Hola amigos de YouTube, soy FernandoMuel90 y en este video quiero darles algunos consejos o alguna forma de cómo evitar una persona derrotista. Básicamente una persona derrotista es aquella tipo de personas que se contentan con arrojar sus frustraciones sobre nosotros. Incluso la pueden disfrazar de buenas intenciones. Son personas que actúan como si tuvieran la razón o la verdad sobre todas las cosas y odian el éxito de los demás. Son grandes y esteroicos de la vida y el trabajo. Sus logros son más bien patéticos, por eso les gusta disfrutar o destruir, mejor dicho, la conquista de otros. Cuidan a la víctima del sistema, de su pasado, de cuanto a otras cosas, para no justificar y asumir la responsabilidad por la vida desgraciada que llevan. Son manipuladores de naturaleza y no asumen los fracasos. Su forma de tener éxito es principalmente desgraciarte tu vida. Es muy importante cuidarse a este tipo de personas porque son personas que pueden tomar ventaja del momento transformándose en oportunistas, volviéndose a pulsar en tu vida para arruinarte tus éxitos. Básicamente son personas, como dije, que pretenden arruinar tus proyectos o tus éxitos y es muy importante cuidarse de este tipo de personas. Hay diferentes formas de protegerse de este tipo de personas como son los derrotistas o los sanicadores de sueños. Uno de los temas más importantes es nunca le reveles tus proyectos porque esto lo que va a hacer es que ese tipo de persona va a criticar lo que está planeando. Si está planeando un ascenso, un viaje, una ganancia, un proyecto específico. Esto va a despertar obviamente un sentido de un sentimiento de envidia sobre esa persona. E incluso va a hacer todo lo posible por quitártelo y destruir tus emociones. Otro consejo es permanecer atento a tu instinto. Somos una especie que ha luchado toda la vida por sobrevivir. Frente a esta gente es importante que conectes con tu intención para activar el sentido de autopreservación que todos tenemos para nuestro beneficio. Otra forma, otro consejo es cuidarse de la manipulación. Los derrotistas de sueños son personas o son expertos en manipular las emociones, sentimientos y pueden hacerte creer que estás equivocado o equivocada y que ellos quieren lo mejor para ti. Hay distintos tipos de sometimientos que ejecutan para provocarte, desde víctimas y sarce con su soledad, enfermedades, pobreza, fracasos, rupturas sentimentales, etc. Para hacerte el saber lo malo que eres, por no prestarle toda tu atención, por dedicarte a crecer, hasta hablar mal de ti. Otro consejo es no lo justifiques. No hay que justificar al tipo de persona porque a veces quieren ganarse tu estima y pueden llevarte a justificarlos al decir que son pobres personas que sienten lástima por él o por ella. Es así, dándole razón de verdad o por simple cortesía o por decir que vida terrible ha tenido para poseer de esta forma. Son solo algunas de las cosas que podrías decirte. Hay una gran diferencia entre entender la situación del otro, su historia y justificarla si no estás de acuerdo con su proceder. Y la última forma y el último consejo es ponerle frenos. En la mayoría de los casos, por más que insistas en que entren en razones acerca de tus metas y sueños, estos mercenarios emocionales van con todo lo que tanto esfuerzo te está acotando. Lo mejor es frenarlos, decirles que no, expresar claramente tu posición sin importar cuánto redoblen sus detocadas y de última alejarte para siempre. Este es un tipo de personas derrotistas que lo vas a encontrar en diferentes aspectos de tu vida, ya sea en el ámbito laboral, académico o incluso en el ámbito familiar. Porque puede que te consigan familiares que son así, son personas derrotistas, aniquiladores de sueños. Es muy importante saber esto porque si tú estás en un momento, en la curiosidad de tu vida, que estás planificando un objetivo muy importante, evitar este tipo de personas. Ok amigos, esto es básicamente lo que hice en este video, darles algunos consejos sobre cómo evitar una persona derrotista. Si les gustó este video, por favor no olviden dejarme un like y suscribirse a este canal si quieren recibir más videos de temas de ayuda como estos.